Hola amigos, continuamos de nuevamente por acá, en la tarde de hoy ya estamos, la hora de almuerzo, la hora que ya nos agarró el hambre, ¿verdad? Exacto, entonces ahí está mi mamá y mi esposa. Hola amigos, saludos. Eso. Y por aquí en este lado se encuentran mi cuñada y Daisy por ahí. Yo lo que, bueno. Saludos para todos. Eso. Ya acá estamos, pasando lo que es. ¿Verdad, mira, los invitados? Sí, es cierto. Gracias, Dios, me dieron, ¿verdad? Sí, gracias por su presencia. Gracias, gracias a la Jenny. Sí. Es un día de alegría para ella, ¿verdad? Sí. La verdad que cuatro añitos sobre la tierra es de una bendición. Ah, sí, ya viene el otro camino. Sí, de verdad. Ah, hermano, de verdad hubiera nacido hoy el nene. Casi la misma fecha, mamá. Ah, sí. Sí. Pero como falta una semana todavía para que nazca el bebé. Sí. Pero imagina que se lo pudiera hacer mañana. Que se lo pudiera, dice el bebé. Sí, mañana es el mero. Día de llenita, pero se hizo hoy porque para que esté... Ajá, porque hoy es domingo. ¿Y el frío? Sí, exacto. Que ellos descanse. Exacto. Mi hermana y mi otra hermana. Y mi hermano, mamá. Para que estén aquí. ¿Sí? ¿Verdad? Va, está bien. A ver, también. ¿Será el pulpo? Sí, allá están ellos ya presentes. Miren al final. Hola, ahí. Ay, ahí está mi hija. Siéntese ahí, hija. Siéntese. No, pero... Ahí no se mira usted. Ahí siéntese. ¿Quién te dio regalo ya? Mi tía Carla. ¿Tu tía Carla? Aquí tengo. ¿Qué? Ya. Eso. A ver. Oh, qué hermosa está mi hija. Ah, mami. No lo hubiera destapado más tarde. Es la hora de destaparlo. Ella no espera más. Ya no espera más. ¿Ah? Basta bien. Póngalo ahí, mire, en la mesa. Va, métalo ahí, pues. Eso. Póngalo en la mesa. Va, póngase ahí, le voy a tomar una foto. Póngase ahí, ve. Ahí, 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 ahí. Eso. Ahí quédese, le voy a tomar una foto. Ahí está. Mándale un besito a la persona, pues. Va, ahí quédese, mami. Ahí está la compañera. Ahí está la compañera, mira. La quito yo. La quito yo. Muy bien, entonces, por aquí estamos presentes. Aquí nuestro invitado especial, Ásias, Chepe. Ahí están, siéntese. Buen provecho para todos. Acomódense, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, gracias. Ahí se dice que yo iba a grabar por Giovanni mismo. Detente, yo. Ah, sí. Primero los... Entonces los invitados, Diego. Muchas gracias. Sí, es cierto. Primero los invitados, ya después, pues. Nosotros, Diego. Por ahí está Mateo y Dayana. Saluden, chicos. Salud. Eso. Aquí está Chepito y Kevito. Ay, hola, amigos. Hola, amigos. Eso. Sí. Comenten, comparte. Un pedazo de... Un pedazo de pollo, arroz. Es cierto. Así quieren que se haga siempre cuando nosotros compramos pollo, comprado, dice Yova. Es cierto. Esa vez cuando hemos comprado así pollo de la leña. Fijaros, ¿por qué no hacen un arrocito? Por echar un frijolito para que lo acompañe. Y ahí rinde más. Es cierto, porque aquí uno puede agarrar una tortilla, comer su frijolito, su arroz y tomate. Ah, bueno. Y el frijolito. Ahí está caballito. Es cierto. Ajá. ¿Estamos puentos? Ya, vamos a intentar almorzar. ¿Cama, sí, se ve? Es cierto. ¿Ah, sí, no? Ya. Sí, bienvenida, bienvenida. ¿Cuál es tu plazo? Está más... Está adentro ya del grupo, entonces bienvenida. Y a disfrutar de un almuerzo. Ya que mañana hay que entrarle a la actuación otra vez. Sí, sí. Es cierto. Gracias, pues, en honor a tu hija. Ajá. A Yelita, la quito yo. ¿Por qué? La quito yo. Pero el medio de esto es mañana, ¿verdad? Sí, mañana. Ah, bueno. Pero no caeríamos a la otra fiesta. No, no. No, yo también, pues. O sea, que yo empezó desde el domingo, me se llevaba para parar el lunes. Para la cara. No, papá. Si se te cae bien mañana, toñadita. Venga, ahí tomo, hay que tener un regalo, ¿eh? Eso, eso está ahí. Ah, sí, pues. ¿Con qué? Ah, cuando subí las sillas. Bajaste las sillas. Cuando bajé las sillas. Ahí está. Ahí está. Adelante, acomódense ahí. Eso, ahí están mis suegras y mis cuñadas. ¿Dónde está tu mamá, dicha? ¿Es ella? ¿Es ella? ¿Es ella? ¿Es mi mensaje de mi cumpleaños? ¿Ah? ¿Es mi mensaje de mi cumpleaños, pues? Mira, está bonito mi cumpleaños que tengo ahí. ¿Está bonito tu cumpleaños? Sí. ¿Te gusta? Sí. Va, está ahí, mi hija. ¿Te gusta tu cumpleaños? No, no. Ay, tan linda, mi hija. Eso. Eso, hija. ¿Cómo que está todo? ¿Es tuyo? Sí. 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 Está muy contenta usted. Eso. ¿Quién te lo regaló? A ver si se acuerda. ¿Qué te llama? ¿Fue su amigo Reginaldo? Sí. Sí. Esa, mire mi amor, qué bonito quedó ahí. Sí. Quedó muy bonita. Quedó bonito ahí. Al ratito va a reventar su piñatilla, acompañando ahí a los niñitos también, para que disfruten. Eso, ¿verdad? Ahí están los cuatro añitos. Están rápidos los cuatro, amor. Sí, gracias a Dios, se pasa amiguito, dice. Sí, es cierto. Gracias a Dios, aquí estamos. Gracias a Dios, mi abuelita. Sí, también, mire. Sí, es cierto. Ahí está. Muy bien, entonces ya continuamos en breve. Era casi la última mesa que estamos aquí atrás. Bueno, doña Cristi, ¿qué tal la comida? Ah, perfecto. ¿Rico, verdad? Sí. Chico, chico. Sabroso. Ah, hoy sí estamos vivos aquí, doña Cristi. Ah, es que no la había visto. Es que como yo aquí, aquí almorcé, mire, entonces le estaba dando, estaba viendo para el lado contrario. ¿Y qué, qué escondía? Y mire, aquí está, disfrutando de la comida. Ahí está. Muy bien, se le nota lo contenta que está. Ah, feliz. En la familia de Manuel, en la familia de Giovanni. Ya que nosotros también somos familia, pues evidentemente teníamos que estar acá. Y ahí está la nena, mire. Luce muy bien con su vestido. Vamos a ver si le enfoco por acá. Allá también, ya terminó de almorzar también. Ella fue la primera la que estaba comiendo ahí en la mesa. Y bueno, esperemos que siga así el día, por lo fresco que esté. Porque igual se quiere venir un poco la lluvia. Le voy a enfocar un poquito por acá, miren cómo está un poco nublado. Normalmente ahora en esta semana, probablemente esta semana que se venga otra vez, va a estar intensa la lluvia. Casi siempre, todos los días. Pero bueno, todavía nos dejó chance aquí para disfrutar del almuerzo. Ay, Jenny. ¿Más de sus zapatillas, mami? Sí, no, yo los zapatitos, las zapatillas no las había visto. Qué bonitas, mami. El color dorado. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente feliz por su fiesta? Feliz. ¿Feliz? ¿Qué? Feliz, mami. Ah, sí. Ahí dicen las personas que muchas felicidades y que cumpla mucho. Tienes años más ustedes. Muchas gracias. Para la llámita van a ser chambelán. Esto va. ¿Se puede, familia? ¿Ya va bien, va? ¿Cómo? ¿Veas, Cristi? ¿Qué opinan? ¿Se puede ser chambelán de la misma familia? ¿Sí? Sí. Primos. Primos, hermanos. No, yo no sabía de eso. Papá. ¿También? Papá, también. El abuelo o alguien. Ni yo. Ay, 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 agua. No, no por fuerza tiene que ser con alguien de afuera. No sé. Mejor si es entre todos los humanos. Mmm, ya, ya, vaya. ¿Sí? ¿Así lo hicieron? ¿Sí? Aquí está listo el chambelán. Ahí está el chambelán, ve. Ya sabe unos pasitos, mira. Mira, veíte cómo baila. Mira cómo venía la cabeza, mira. A ver si te da, te da, te da. Solito hace su maravilla, ¿verdad? Está haciendo su show, ve, también. Ah, ya. Apagale. Está robando el show. Está robando el show. Sí, sí. Ahí está, pues buen provecho a todos. Gracias, Joe, ahí. Cuídense mucho, amigos. Nos vamos. Hasta en el próximo video. Adiós.